El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, se pronunció sobre el hecho de violencia que se registró sobre el mediodía de este miércoles en el municipio de Sabana de Torres, donde un menor de 14 años resultó muerto y su madre, de 46, está internada en la clínica Magdalena por la gravedad de sus heridas. El mandatario expresó mediante su cuenta en la red social X lo siguiente, abro comillas, lamento profundamente la muerte de Julián Mármol, un joven de 14 años que fallece en el barrio unido de Sabana de Torres y donde su señora madre, Sandra Mármol, termina gravemente herida. Al momento, los hechos son materia de investigación y las autoridades se encuentran en la búsqueda del principal sospechoso. Hago un llamado a la tolerancia, al respeto por sus familias, amigos, vecinos y conocidos. No podemos normalizar más casos de violencia en nuestros entornos. El gobernador Mauricio Aguilar confirmó que se está llevando a cabo la búsqueda de los responsables de este macabro hecho. De manera extraoficial, pudimos conocer que los señalados ya están plenamente identificados y se está trabajando en su búsqueda. Hasta el momento, la policía de Santander no ha emitido una declaración oficial sobre el hecho, que enluta a la comunidad sabanera.